Bueno, salimos a dar otro paseo, aquí un lunes magnífico, y bueno, hoy he cogido la ruta un poco antes para que si alguien viene por aquí y quiere coger esta ruta, y sabe que la puede coger. Tengo un nuevo soporte, espero que se mueva menos. Tengo nueva música. Un día maravilloso por delante. He ajustado los cambios. Gracias Jan, seguí tu consejo y miré un montón de tutoriales por YouTube. Dije, mira, si esto lo ha arreglado un mecánico, yo puedo arreglarlo. Y por aquí se sale. Yo también lo cogí el recorrido el otro día. Esto no estaba previsto. Entonces, ¿para dónde tiro? Es que si tiro para la derecha no sé dónde voy a ir. Pero es por enseñaros otro paseíto. Bueno, este camino hace mucho ruido, ya lo sé. Bien, me tengo que comprar el casco, ya lo sé, pero aquí en el pueblo en el que vivo no hay tiendas de bicis. Entonces, ahí está en Segovia, pero no lo he comprado. Entonces, en cuanto pueda, me compro un casco que no me gusta, no me gustan los cascos. Por ser más, voy muy despacito siempre y no voy por carretera y no hago el cabra y... Y... Quiero saludar a Maite, mi amiga Maite. Me dijo el otro día que era un guerrero por hacer esto. Mi amigo Jan me dijo que... Que muy buen paseo. Que montaba como un profesional. He salido otra vez a montar en bici. Porque aunque me lo había recomendado muchas veces mi psiquiatra, había oído hablar de ello en un montón de libros. Las enfermedades mentales, en general... Mejoran bastante con el deporte. O sea, con el deporte... Con el deporte se generan una serie de sustancias en el cerebro que se parecen a las de las drogas. No es lo mismo, es más complicado porque hay que ganárselo. Pero bien, es verdad que ayer domingo el paseíteo se que me di de ida y de vuelta. Porque aunque el día de vuelta no lo grabé. El de ida sí lo grabé e hice la vuelta. Naturalmente volví a casa. Tengo que aprender a cambiar bien. Que se malo iba a montar en bici. Llegué a casa, me di un baño. Tengo que aprender a cambiar bien. Están muy, muy relajados. Tenía una percepción de la realidad completamente distinta. Vengo a contar todo esto porque recomiendo de manera clara el deporte. Para cualquier tipo de sintomatología afectiva. Que te deja la novia al deporte. Que no tienes trabajo al deporte. Que tienes tripa al deporte. Sentido en mi cuerpo tonificarse con una hora de bicicleta. Sigo con mi pauta medicamentosa. Sigo tomándola así. Pero eso no quita de que ya llevo unos días sin recurrir a los cigarritos de la risa. Mira que bonito. Mira que bonito está esto. Vamos para arriba. Vamos para arriba Raúl que derrapa. Un miradorcito. Para los que me gustan a mí. Lo sigo un poco. Es que ahí se acaba. Y si bajo esa cuesta la voy a tener que subir. Así que dejo la bici aquí. Tomo un poco de aliento. Estoy vivo. Sobrevivido. Hace aproximadamente dos años, un año y medio. Tuve una crisis. Estuvo a punto de llevarme al huerto. La puta muerte. ¿Sabéis lo que os digo? Que hoy por hoy creo que me morí. Que no puede ser otra cosa esto. Nada más que el cielo. Tengo todo. Que no es más rico que el que bastiene. Sino el que menos desea o ambiciona. Estamos vivos. Estamos muertos. Que de qué vale esto. Pues no lo sé. A mí que me registren. Llevo tanto tiempo esperando venir aquí. No estoy bien. Estoy bien. Tranquilo. El soporte va bien. No, para que veáis el soporte. Voy a dejar este vídeo ya. El soporte. Es un trípode que me regaló mi compañero de trabajo y amigo entrañable Antonio. Que están las tres patitas adaptadas al manillar, pegadas con celo. Y es que he pedido la... La abrazadera, pero me la traen desde no sé dónde y todavía no me ha llegado. Un saludo para... Marichanel. Sirio. Perfecto, Cátaro. Si el lugar en el que vives es parecido a esto, no sé cuánto de qué viene que no te guste vivir. ¿Por qué no te gusta vivir? Mola ser humano. Tomás, que te mejores. Mira a ver si para un poco, tío. Para, para. Para, aunque solo sean dos semanas. Que tú puedes. Deja las dos semanas, Tomás. Haz la prueba. Tu cerebro se empieza a adaptar al cambio. No le voy a decir aunque esté muy bien. Me siento muy a gusto. Que os doy gracias a todos los que pasáis por mi canal. Y estáis ahí mirando, ¿no? Yo ya os he comentado que tengo siete hermanos. Es mi padre, es su mujer, primos. Y que la única hermana con la que me hablo es Gemma, la que vive en Noruega. Y no, no visita mi canal. Y el otro día me dijo que no le había dicho a sus hijos que yo tenía canales en YouTube. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, ¿tú qué quieres? Que yo les enseñe a mis hijos lo que tú haces. Y yo le dije, pero si yo soy yo, Gemma. No soy un extraño. Yo le puedo explicar a los niños por qué hago estas cosas. Soy enfermo, pero no me rechacéis. Me merezco un huequito aquí en este campo. No sé si se ve todo lo que veis ahí. Es la destilería de Whisky Dick. Y bueno, algún día, algún día cada ser humano de la Tierra sentirá la plenitud, la libertad. Que yo siento ahora. Y entonces la Tierra, como una pompa de jabón que se desestabiliza, se desintegrará. Todo lo que es. Y los seres de luz, lo único que merece la pena, quedará sintetizado en pequeñas y minúsculas partículas. En materia hiperdensa. Ese día será un borrón y cuenta nueva. Que cuando llegará, no lo sé. En el momento yo sigo aquí. Voy a salir a hacer más deporte, aunque no lo grabe en vídeo. Pero voy a seguir rutitas pequeñas, 5 o 10 minutos. Volver otra vez. Lavar la cámara. Volverla a dejar. Porque me viene muy bien. Y ahora me voy a quedar un rato aquí. Disfrutando este momento. Gracias a mis 37, 38 o 39 suscriptores, creo que son. Un montón de minutos de visualización. La gente ha comentado mucho el último vídeo bola. Me ha dicho que le ha gustado mucho. Casi toda la gente que lo ha visto. Y seguiría rolando más. La gente pasa, no te dice nada. ¿Por qué hables? Una mariposita que se cruza por el campo. Alguien me dijo alguna vez que cuando ibas por el campo y una mariposa se te cruzaba, algún ángel de algún ser querido que se fue al cielo, viene a verte. Y se alegra de que estés bien. Cada vez que veo una mariposa, pienso que es mi madre. Mamá. Creo que la patrona de este pueblo se llama Santa Cecilia. La procesión también va a ser aquí. Hay una salida de un paso en el pueblo. Creo que es el día 12 de abril, el día de no sé qué santo. Y saldré a filmarlo. Estoy un poco de brazos cruzados porque estoy esperando a que me lleguen unos pedidos, el frigorífico, unas cosas que he pedido por internet. Y no estoy subiendo mucho a la ciudad, a Segovia. Pero en cuanto pueda, pues saldré por ahí. Haré más vídeos de esos que os gustan más, que tienen más píxeles. Y bueno, salud. Salud y amor. El dinero que se lo que de los putos Illuminatis. Que no necesito ni un puto duro para estar aquí haciendo esto. Que si lo que tengo me lo quitáis, me tengo a mí. Me podréis robar cada gota del manantial que haya brotado de mi sed. Pero yo soy el manantial. Yo soy la fuente. Y la fuente no la podéis robar. Y ya os digo. Haced lo que queráis. Pero el final del ciclo ha llegado. El juicio final ya ha sido. Confesaros y... Ser buenos. Paz.